Gitanía y yo nací gitana No te vayas de mi vera Porque tú ya sabes niño que a la feria del cariño Uno viene y otro va Se va la bari, se va la barón Se va la barita que te quiero yo Me juraste tú que eres Mi destino se cumplió Y te digo de chipe que en todo Jerusalén no hay otro como yo ¿Qué más quieres que te diga gitano? Si pa' mí es duro de invierno o verano Ni que tires por aquí, ni que tires por allá No te salvarás en tu guía ni la pajicaría De la vera, vera, vera El que espera, desespera Pero yo no desespero Y te anillo carastero de la vera, vera De la vera, vera, vera No te vayas de mi vera Porque tú ya sabes niño que a la feria del cariño Uno viene y otro va Se va la bari, se va la barón Se va la barita que te quiero yo De la vera, vera, vera No te vayas de mi vera Porque tú ya sabes niño que a la feria del cariño Uno viene y otro va Se va la bari, se va la barón Se va la barita que te quiero yo